Colombianos, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia está anunciando desde ya que ellos no tienen miedo de lo que pasa en el 2022 por lo que vaya a suceder con Colombia. Es decir, el miedo de ellos no es que gane Petro y como siempre han dicho nos vamos a volver como Venezuela, ese no es el miedo de ellos, ese es el cuento que siempre utilizan para mantenerse en el poder y ganar elecciones. Ella acaba de revelar cuál es el verdadero miedo de ella, de Álvaro Uribe y de todo el uribismo. No es que Colombia cambie, no es que Colombia se va a volver como Venezuela, que es su cuento. Resulta que su miedo es que por fin Álvaro Uribe Vélez pague por todo lo que ha hecho. ¿Cómo la ven? Y ya lo están confesando, ya lo dejan ver. Van por Uribe, dice Paloma, ante polémica propuesta para que la corte terne al fiscal, porque siempre se ha hecho que las ternas para Fiscalía General de la Nación, para Fiscal General de la Nación, pues provengan prácticamente de politiqueros que están en la presidencia. Eso es lo que siempre se ha hecho con esta cuestión y pues el presidente pone a su fiscal, siempre lo han hecho y claramente eso no garantiza que exista imparcialidad de parte de la Fiscalía. Y ahora se busca que la corte ponga al fiscal o ponga la terna de fiscal y de ahí salga pues esa Fiscalía General de la Nación que se necesita, porque hoy en día es raro que la Fiscalía impute un delito a alguien. Lo normal hoy en día es que busquen archivar procesos, como han intentado hacer con prácticamente todos los políticos que han renunciado al Congreso de la República buscando el amparo de la Fiscalía. Y ahora pues Paloma está confesando que su miedo no es que Colombia llegue a ser Venezuela, como es su cuento que eso es una estupidez, una bobada y una mentira, sino que el miedo es que por fin llegue un fiscal independiente, un fiscal que vaya a hacer su trabajo y que en conjunto con la rama judicial, con las altas cortes y demás, pues empiecen a investigar y avanzar en procesos que históricamente han estado dormidos o se han archivado o pues algo ha sucedido con esos procesos que ni siquiera se mueven. Y muchos de esos son de Álvaro Uribe y de temas muy graves. El miedo de ellos es que Uribe por fin pague por lo que ha hecho. La senadora y precandidata del Centro Democrático a la presidencia insistió en un mecanismo diferente para investigar a las personas que tienen fuero y que suelen salir avante porque saben qué suerte les correrá en sus procesos. Si consideran que Uribe es inocente, que no debe nada, que no tiene que pagar nada, ¿cuál es el miedo? Que el fiscal lo terne, un presidente que lo terne el que sea, si no hizo nada y las pruebas están a su favor, ¿cuál es el miedo? Vaya, vaya. La senadora Paloma Valencia habló con Vicky de su propuesta de construir un tribunal de aforados. La propuesta de la congresista del Centro Democrático se dio en la Comisión Primera del Senado en donde se discutió el proyecto de acto legislativo que propone que el fiscal general no sea juzgado por la Comisión de Acusaciones sino por la Corte Suprema de Justicia. El proyecto es de autoría del senador Jorge Enrique Robledo, quien ha sostenido una pelea jurídica y política con Néstor Humberto Martínez, dice Semana. En el marco de ese debate, la senadora condenó que magistrados y otros aforados se juzguen a sí mismos o sepan quién los va a procesar. Muchas veces garantizando impunidad en sus procesos. Esto es el cinismo en pasta cuando ellos, el uribismo, buscan su juez, cambian su juez natural renunciando al Congreso como lo hizo Uribe, buscando impunidad en la fiscalía. Entonces, ¿qué viene a hablar acá? De que ella está en contra y condena que existe impunidad a través de estos procesos y ellos son los expertos en buscar impunidad en cualquier proceso, renunciando al Congreso o haciendo lo que sea. Tienen a su fiscal de bolsillo. Por ello, volvió a insistir en un tribunal de aforados que juzgue con independencia. Quiero volver a insistir en la necesidad de un tribunal de aforados. Es decir, aquí no puede haber cruce de favores, que es lo que hoy tenemos en el juzgamiento. O sea, está confesando que el uribismo lo que hace es cruce de favores porque el fiscal es amigo de ellos. Y votó por Duque y trabajó con Duque y es uribista. O sea, está confesando que sí hay un cruce de favores y que eso lo utilizan porque lo que más critican por eso es a los uribistas. Paloma Valencia recordó que el fiscal general de la nación sale de una terna que presenta al presidente de la república. Y la propuesta en la comisión primera es que la Corte Suprema de Justicia sea quien elija a los tres candidatos a fiscal general. También que los mismos magistrados de la corte investiguen al fiscal. A su modo de ver, se trata de crear un monstruo con un alto tribunal que se autoelige y dicta sentencias. Esto estoy de acuerdo en que los magistrados de la corte no deben investigar al fiscal. Claramente eso no debe suceder si es que ellos lo van a elegir. Pero sí estoy de acuerdo que la corte envíe, no lo van a elegir, pero que envíe su terna. Que eso ya salga de la presidencia y pase a otro sector. Pues en este caso la propuesta es la corte y ojalá que ya eso cambie. Porque ese cuento de que ponen fiscales de bolsillo para que garanticen impunidad a sus amigos. Como en el caso de Álvaro Uribe, pues ya debe cambiar. Dice, bueno, se trata de un monstruo. Eso pues ese es el miedo que ella tiene. Porque pues la Corte Suprema de Justicia es la que más ha avanzado en procesos en contra de Álvaro Uribe. Y tenía todas las evidencias para avanzar en este juicio por presunta manipulación de testigos. Pero este señor renunció y el fiscal Gabriel Jaimes lo que ha hecho es buscar no juzgarlo, no juzgarlo, perdón, no investigarlo. Y desecharon todas las evidencias necesarias, testimonios. Lo han dejado a un lado para garantizar esa impunidad de Álvaro Uribe. Y como eso no iba a pasar en la Corte, por eso renuncia este señor. Y ahora le tienen tanto miedo porque la Corte sí sabe qué es lo que hizo Uribe. Tienen las evidencias, los testimonios, el elemento material probatorio. Y si esto llega a pasar, pues Uribe es uno de los primeros que se va a ver perjudicado. Si este proceso pues sigue en el tiempo y avanza y avanza hasta el punto en que la Corte, si esto procede, si pasa este proyecto de ley de reforma, si esto pasa y el proceso todavía está y la Corte pone su fiscal, pues algo puede suceder en el tema manipulación de testigos. Porque hay que recordar que hay muchísimos procesos en contra de Uribe que están dormidos. Y muchos de esos son muchísimo, muchísimo, muchísimo más graves que ese cuento de la manipulación de testigos. A su modo de ver, este proyecto no garantiza el equilibrio de poderes. Es tenebroso y por eso le llamó la atención que avanzara en la Comisión Primera del Senado. Para ella el problema más que todo es que la Corte llegue a escoger esa terna de fiscal. No que la Corte vaya a juzgar a su propio fiscal. Yo creo que ese no es el problema. Porque entonces si ese fuera el problema, hace rato hubieran hecho algo con esa comisión de absoluciones en el Congreso de la República, donde llegan todos esos procesos en contra de aforados y nada pasa. Y bueno, el uribismo se ha encargado también de que nada pase. Porque llega un proceso y lo que hacen es archivar de una. Ni siquiera investigan allá en esa comisión. Y por eso llamó la atención que avanzara en la Comisión Primera del Senado tanto la propuesta del senador Roy Barreras de que la terna a fiscal salga de la Corte y la propuesta del senador Enrique de que eventualmente el jefe del ente acusador se ha investigado por esa misma corporación. Actualmente el Fiscal General de la Nación es investigado por la Comisión de Acusaciones y en reiteradas ocasiones se ha cuestionado que no toma decisiones de fondo al punto de denominarla coloquialmente la Comisión de Absoluciones. Esto de que la Corte investiga al propio fiscal ya dije que no pero la investigación en contra del fiscal sí debe salir de la Comisión de Absoluciones debe pasar a otra alta corte si se quiere pero eso de que la Comisión de Absoluciones termine investigando y es que al fiscal, al presidente y a otros aforados pues eso no tiene ningún sentido porque eso está manejado por políticos y al parecer ese no es el problema que le ve Paloma Valencia a este tema y a este proyecto y su problema es que la Corte que ha avanzado fuertemente en procesos en contra de Uribe sea la que termine investigando, perdón, la que termine poniendo esa terna para fiscal y que a Uribe le quede muy difícil buscar la impunidad con fiscales amigos con justicia amigos, llena de amigos como lo han hecho imagínense el miedo que debe tener este señor que todo eso cambie y que llegue al poder otro presidente, otro congreso que esté la Corte, que cambien la fiscalía que cambien muchas cosas que ellos han manejado siempre y se empiecen a avanzar en procesos muy duros del país y en contra de Uribe imagínense el miedo que tiene porque si Paloma Valencia sale a decir esto que van por Uribe porque todavía no se sabe qué va a pasar ni siquiera si eso va a probarse, si va a suceder no se sabe qué pasa si la Corte pone un fiscal no se sabe nada si van a decidir avanzar en un proceso o no ellos ya tienen miedo y ya lo están dejando ver y ya lo están publicando y lo están diciendo o sea, para ellos el hecho de que todo el sistema cambie que no sea a favor de ellos sino un sistema más independiente que no sea uribista un sistema que ellos han manejado siempre ya se les va a salir eso de las manos pues ya están dejando ver su miedo y lo asustados que están van por Uribe, dice esta señora ese es el miedo que tienen de, ojo con el 22 no es por lo que pasa en Colombia o con Colombia es por lo que puede pasar con todo el uribismo que toda esa garantía de impunidad que han tenido históricamente se les puede caer se les puede ir para abajo ¿tienen miedo? colombianos, hasta acá este video gracias por ver nos vemos en el próximo adiós